En algunos países la circuncisión se realiza de forma rutinaria en todos los varones recién nacidos debido a los beneficios y ventajas que ofrece la circuncisión. En este video hablaremos acerca de las ventajas y de las desventajas que tiene esta cirugía. Bueno, primero vamos a hablar acerca de las ventajas y beneficios. Y el primero es la limpieza que se tiene de la zona del pene. Un pene no circuncidado no acumula humedad y no acumula suciedad en el transcurso del día. Y bueno, esto no sustituye el baño diario. También hombres que no son circuncidados pueden tener una limpieza adecuada con lavarse diariamente con agua y jabón. Otro punto es que disminuye el riesgo de contagiarse por algunas enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el herpes, el virus de papiloma, la clamidia. Y en algunas circunstancias no solo sirve como prevención, sino también como tratamiento. Por ejemplo, en el caso de virus de papiloma humano, cuando hay múltiples lesiones en el prepucio, retirar el prepucio controla mucho la enfermedad, hasta en un 70%. Otra enfermedad de transmisión sexual que se reduce el riesgo de contagio es el VIH o SIDA. En países de África donde la tasa de SIDA es muy alta, se les realiza a todos los varones para reducir el riesgo de contagio. Reduce hasta el 60% de probabilidades de contagiarse de esta enfermedad. Otra ventaja es que quita o reduce los problemas de la piel del prepucio. Por ejemplo, las balanitis, las balanopostitis, la balanitis erótica y otros tipos de enfermedades que son exclusivamente de hombres no circuncidados, se van a evitar al tener la circuncisión. Y como con el virus de papiloma, que la circuncisión previene y cura, también con estos problemas de la piel pasa lo mismo. Previenen este tipo de problemas, pero también los curan cuando se tienen en hombres no circuncidados. Otro beneficio es que ser circuncidado es un aliado eficaz contra el tratamiento y la prevención del cáncer de pene. En los países en los cuales por motivo religioso la circuncisión es parte de que se realiza a todos los varones, es donde tienen menos cáncer de pene. Cuando este presudimiento se hace en niños, va a reducir el riesgo que esta enfermedad se desarrolle en la etapa adulta. Y también cuando un hombre adulto ya tiene una lesión precancerosa en el prepucio, hacer la circuncisión va a prevenir que se desarrolle el cáncer. La siguiente ventaja es que reduce el riesgo de infecciones urinarias, infecciones en el pene, no infecciones de transmisión sexual, sino otras infecciones en general, como cistitis o pilonefritis. Ahora, por otra parte, vamos a mencionar las desventajas de la circuncisión, las cuales son las siguientes. Bueno, la primera es que no protege eficientemente contra todas las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la sífilis y la gonorrea no van a cambiar el riesgo, sea si haya circuncisión o no hay circuncisión. Entonces, tenerla no es garantía. Otro punto en contra son los riesgos que se tienen al realizarse la circuncisión y la anestesia aplicada. Es verdad, de cada 200 pacientes solo uno va a tener una complicación, pero bueno, hay que tener presente que puede haber riesgos. Otra cosa que puede ocurrir con la circuncisión es el sangrado en los días siguientes de la cirugía. De hecho, es la complicación más frecuente de la circuncisión, sobre todo cuando se acerca más a la adolescencia o en la edad adulta, porque es un pene ya desarrollado. En bebés y niños el sangrado es raro, pero puede ocurrir. Este sangrado cuando ocurre, llega a ocurrir en los primeros días de la circuncisión, puede ser un poco aparatoso y espantarnos un poco cuando ocurre. También puede ocurrir que se infecte la herida, la herida se abra, que el cuerpo haga reacción a los puntos que se colocan o que haya una inflamación excesiva al momento de la cirugía. Otra desventaja es que se puede cerrar la punta del meato, es decir, el conducto por donde sale la orina. Se puede hacer un poco más pequeño y eso causar ciertas incomodidades. Otra desventaja es que no va a reducir el riesgo por transmisión de sida en pacientes homosexuales o cuando se practica sexo anal. Otra desventaja es la recuperación de la cirugía. Puede ser un poco doloroso, eso varía con la escala de dolor de cada paciente, pero a algunos pacientes sí les puede dar mucha incomodidad. Bueno, como conclusión podemos decir que la circuncisión, cuando se realiza por una indicación médica bien realizada, es un procedimiento seguro y con bastantes beneficios y ventajas. Y ahora que si la circuncisión la deseas hacer por preferencia personal, es bueno que conozcas los riesgos y los beneficios para que puedas ponerlo en una balanza y tomes la mejor decisión para ti o para tu hijo. Si tienes más dudas sobre este tema, háznoslo saber en tus comentarios. Y visita también otro video que tenemos acerca de la circuncisión. También en nuestras redes sociales estaremos publicando más información acerca de este tema y de otros temas en relación a urología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!